1, 2 y 3 Ahora sí está grabando Vamos a cantar 1, 2 y 3 Felicidad 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sopre! 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 ¡Gres! ¡Gres! ¡Sopre! ¡Arriba! ¡Ese sí es un caballo! ¡Es un caballo! ¡Ay! 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 ¡Ya no se van a encender más! ¡Que sopla ahora! ¡Que sopla! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Que sople! ¡Yo creo que lo que hay hay que chuparla! ¡No! ¡Vici sí! ¡Vici sí! ¡Vici sí! ¡Vamos a comer chen!